¿Cuál es la intención de oración del Papa? Y una preocupación del Papa desde el principio de su pontificado, al cual vuelve una y otra vez, de forma diversa, pues no podemos continuar con el sistema actual que produce exclusión y violencia. Porque también dijo a los jesuitas en Polonia, el pensamiento liberal que saca al hombre del centro y pone en el centro el dinero, no es la enseñanza que nosotros podemos dar. Por eso, una y otra vez, Francisco invita a la Iglesia a ir hacia las periferias. Y por eso, ahora, próximamente, en principios de noviembre, va a invitar las organizaciones de trabajadores pobres y excluidos al Vaticano, para que podamos construir una sociedad más humana. La crisis que atraviesa el mundo no es solamente económica y financiera, también es ecológica, educativa, moral y humana. ¿Podemos continuar así? ¿Podemos continuar cerrando los ojos y los oídos al sufrimiento de tantos? El Papa nos pide que podamos contribuir a otra sociedad, una sociedad que ponga al centro a la persona humana. El grito de la tierra es también el grito de los pobres. No se puede separar el uno del otro. Contribuir al bien común es contribuir también a nuestra casa común. Por eso habrán escuchado, seguramente, que del 1 de septiembre hasta el 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, estamos movilizados como Red Mundial de Oración del Papa y también con el Movimiento Católico Global por el Clima, que reúne más de 300 asociaciones y organismos católicos al servicio de una ecología integral, y también movilizados con el Consejo Mundial de las Iglesias. Estamos movilizados juntos por el cuidado de la creación. Esto implica, pues, y termino con eso, esto implica cambiar de estilo de vida, hacia un estilo sobrio y solidario.